Música Este es el foro mundial de UNESCO, ha escogido a Colombia como país, Cali como ciudad por todos los ejemplos concretos de inclusión educativa y que busca, estaba ahorita en un panel anterior con varios ministros discutiendo que marco, puede incluir el marco de la política de inclusión en materia de infraestructura, en materia de currículo, materia en general de líneas de aprendizaje que son claves y en un país como el nuestro infinitamente importantes para reconocer y atender la diferencia. Música Como suele decir la UNESCO, este es un llamado a la acción y quienes estamos en posiciones directivas a nivel educativo, tenemos la necesidad y la convicción de construirlo entre todos. Aquí hay organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de base, expertos en cada uno de los grupos que deben ser reconocidos en el sistema, así que pues esto nos motiva y nos invita a continuar trabajando. Música